Y tú quien diablos eres? Me llamo Todd ¿Quieres ser mi amigo? Que simpático Hoy que es un día tan especial Yo te dedico esta canción Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Ahora sé que la amistad es mejor que el amor A veces el amor se desvanece Y la amistad dura siempre Si tú me quieres Dame una sonrisa Si no me quieres No me hagas caso Pero si ahora Me comí lo que era Que cuando me siento triste Siempre busco una manera De hacerme reír Aunque yo no quiera Y es que Todo cambió desde que te conocí